Bonitos temas, compadre, creo que sí A ver pues La Guadalupana, la Guadalupana, compadre, bella La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, compadre, bella Sus fricantes juntaban sus manos Sus fricantes juntaban sus manos Y eran mexicanos, mexicanos Y eran mexicanos, un fuerte en su paz Y eran mexicanos, mexicanos Y eran mexicanos, un fuerte en su paz De arriba nunca se sigue la colonia de los músicos de Jorge Cualmente pasaba Juan Diego Y acercarse luego, acercarse luego Y acercarse luego, a lo oír cantar Y acercarse luego, y acercarse luego Y acercarse luego, a lo oír cantar 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 Soy una que la mano se vengo a dejar Soy una que la mano, soy una que la mano Soy una que la mano se vengo a dejar Y es entonces para el mexicano Y es entonces para el mexicano En Guadalupano, en Guadalupano En Guadalupano, un salgo especial De Guadalupano, de Guadalupano, de Guadalupano, es algo especial.